Corren tiempos difíciles y cuanto mayor sea nuestra cantidad de ahorro para hacer frente a imprevistos, mucho mejor. Por esta razón, en esta ocasión vamos a repasar algunos consejos para ahorrar agua en nuestro día a día, de forma muy sencilla. En otro artículo ya vimos algunos consejos sobre cómo ahorrar dinero y mejorar tu economía doméstica. Ahora hablaremos de cómo reducir la factura del agua. Como ahorrar agua en casa el baño y la cocina son los lugares en los que hay grifo y donde hacemos un mayor uso del agua. Hay recomendaciones para ahorrar agua que son específicas para cada estancia, ya que estas son las más importantes de la casa. En ambos lugares hay que cerrar el grifo siempre que no lo estemos utilizando. Se trata de algo básico y de sentido común, aunque muchas personas, de forma involuntaria, dejan correr el agua mientras están fregando y no van a aclarar, o cuando se cepillan los dientes o se lavan el pelo. Lo mejor en estos casos para ahorrar agua es cerrar el grifo y volverlo a poner en marcha, cuando lo necesitemos. Debemos asegurarnos de que los grifos cierran bien y no hay escapes de agua. Un escape de agua, por mínimo que sea, aunque se trate de unas pocas gotas, puede desperdiciar muchos miles de litros de agua al año. Otro de los trucos es usar la ducha en lugar de usar la bañera. Reducirá considerablemente el consumo de agua en torno a un 50% menos. Uno de los mejores trucos para utilizar en el baño es regular la cisterna del inodoro. Se puede hacer de tal manera que el contenedor quede en sus tres cuartas partes en lugar de estar lleno completamente. Para ello, podemos meter dentro del contenedor de la cisterna una o dos botellas de agua de litro. Cada vez que tiremos de la cisterna, podemos ahorrar hasta dos o tres litros de agua. Siempre que queramos utilizar agua caliente, en lugar de dejar correr el agua hasta que sale a la temperatura deseada, y desaprovecharla, podemos poner un barreño o un cubo debajo del grifo. Este agua nos puede servir para fregar los suelos de casa, o bien para regar las plantas, entre otros usos domésticos, y no habremos malgastado agua mientras la dejamos correr. Consejos para ahorrar agua en el jardín y en las piscinas Si nuestro hogar dispone de piscina y zonas ajardinadas, es muy probable que estemos gastando una barbaridad de agua sin saber cómo ahorrar. Pero igual que en cocinas o baños, también hay una serie de recomendaciones para ahorrar agua. Y lo notaremos en la factura. Si tenemos jardín y plantas, lo más aconsejable es regarlos o bien a primera hora de la mañana, o por la noche, ya que necesitaremos menos agua puesto que esta no se evaporará con tanta facilidad. Debemos revisar todos los elementos de riego que tengamos en el jardín, para evitar fugas, mangueras, bombas de agua, surcos, grifos. Las mangueras se pueden deteriorar con facilidad, al estar al aire libre, y es posible que haya fuga si no nos estemos dando cuenta. Para limpiar los exteriores, lo mejor es utilizar una escoba especial para el jardín, para barrer hojas y vegetación. Muchas personas utilizan la manguera de regar para limpiar el suelo, lo que provoca un despilfarro de agua. Es mejor regar a mano con una regadera plantas, jardineras y zonas pequeñas que regar con una manguera a presión porque gasta mucha más agua. Las piscinas en los jardines necesitan cientos de litros de agua, independientemente de su tamaño, y para ahorrar agua en estos recintos es muy recomendable que cubramos la piscina con una lona que se adquiere en tiendas, de bricolaje y jardinería, durante las épocas de otoño o invierno, o bien en las horas de primavera o verano en las que no las estemos utilizando, ya que así evitaremos que el agua se evapore. Además, con esta medida evitaremos también que el agua se ensucie. Una opción muy recomendable es comprobar el nivel de la piscina, señalándolo con una cinta adhesiva, y volver a comprobar pasadas 24 horas, por si ha habido alguna fuga de agua. ¿Qué son los economizadores de agua? Y cómo funcionan los economizadores de agua son perfectos para gastar menos agua, y con toda seguridad lo notaremos en nuestra factura. Los reductores de caudal de agua son muy efectivos, ya que ayudan a reducir el consumo medio hasta en casi un 47%, según datos de la OCU. Son filtros que se pueden poner en los grifos, tanto en la cocina como en los baños, para que salga menos agua. Otra buena alternativa es el uso de alcachofas en la ducha, o los aireadores de agua para instalarlos en los grifos. ¡Lets blockades! ¡Uy!